¿Qué es el documental de María Cien Años de Amor? Conocer los orígenes de cómo se fueron adaptando las diferentes versiones cinematográficas a través de 100 años es verdaderamente conmovedor. Me parece que debería ser un documental que se mostrara en todos los colegios para que nuestros niños crezcan con la imagen de que nuestro país tiene una historia profunda desde hace muchos años en el mundo del romanticismo y de la literatura romántica.